El debate eterno Sea en modo retrato o profesional Me otorga la posibilidad de pintar con luz A veces, mi preferida no es la elegida Sino aquella foto espontánea que redescubro en mis archivos Esto me encanta, pues siempre me lleva una gran sorpresa Como siempre digo, al final lo más importante es estar presente Al día a día, con disciplina y predisposición para hacer bien las cosas Ayer estuve en las montañas, en el desierto Y ahora, navegando en el mar Siendo testigo de su carisma y trabajo Y así zarpamos rumbo a nuestro destino final Porque de nada sirve capturar cada insumo, cada momento Si no se comparte con los demás Para ello, cada elemento se transforma en una exposición Que despierte los sentidos de quienes están en contacto Como en todo arte, sea culinario o fotográfico Se hace con sensibilidad y dedicación Yo tengo mucho en cuenta la hilación de las historias Más allá de los enfoques o encuadres Me interesa que cada imagen forme un relato vivo de mi experiencia Y que las personas que lo vean Sientan y disfruten lo que yo sentí en el momento en el que tomé la foto El viaje termina redescubriendo la belleza de reconocernos en lo fotográfico En lo culinario y en toda expresión artística que nos identifica Nunca olvidando las historias que existen detrás Desde diferentes ángulos En cuadres Con diferente iluminación Y otros enfoques En cada momento Tiempo Y lugar Son ellos Somos todos Quienes hacen que la magia de redescubrir nuestra esencia Finalmente suceda Redescubre Xiaomi 13T Xiaomi